La joven tunera Yanely Rodríguez Escamuchero obtuvo el premio Estudio Ares en la 22ª Bienal Internacional de Humorismo Gráfico. El lauro lo recibió por el conjunto de obras presentadas al certamen. Participé con cuatro obras que respondían a la temática de la tecnología y también hacia el tema de la pandemia. Mi mayor premio fue participar en el evento. Eso era lo que yo aspiraba realmente, era participar en ese evento. Y me impactó, pude conversar con el artista y me exhortó para la participación posterior en exposiciones personales. Escamuchero, como se conoce a la creadora, triunfa también con su arte en el ámbito audiovisual. Razón que motiva entonces los buenos augurios tanto para ella como para sus venideros empeños. Fue un reporte de Dalgis Román y Anívis Labarta en el Tiempo Cultural de LTV Noticias.